Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project Yosu Jinx Estamos aquí en el episodio número 26 del Nier Automata Nos habíamos quedado por aquí con Nainez Tenemos que ir para ayudar a Tobe desde la distancia Tenemos que venir a un sitio aquí Vale, vamos para allá Y en principio deberíamos transferirnos a alguna de las máquinas Hackearla y pues usarla en plan a control remoto Vale, pero aquí tengo un cofrecín Oh, cuidado Estamos fuertes Coño, la puta máquina esta Vale, a ver ¿Qué nos dará? ¿Un archivo? Ah, no ¿Tanto rollo para un recuperador? Bueno Vale, vamos a usar esto A ver cómo va No sé muy bien Tendremos que hackear alguna máquina para usarla en plan control remoto En plan teledirigido Recuerdo que cuando estábamos con Tobe y nos encontramos con Con una máquina Vale Ok, estamos aquí No sé cuánto va a durar este vídeo, la verdad Pero espero que No mucho porque A ver ¿Dónde estoy yo? Ah, vale Sí, un segundo que voy a coger esto Gracias Permiso ¿Dónde? Espera, ¿aquí hay otra cosa? ¿Puedo saltar con esta cosa? Sí No, pero No me deja No, no puedo llegar ahí Bueno Espera, ¿qué? ¿Qué es esto? Ah, salto hacia atrás Puedo atacar también No es muy útil, pero Esa máquina parece mucho más fuerte que esta Debería piratearla ahora que no sospecha nada Bueno, si tú lo dices Uy, pero si está loquísima Pero no puedo darle hoy Está loquísima Pirateo correcto Seleccionar método de eliminación Detonar, subyugar, control remoto ¿Control remoto, no? Era lo que queríamos Vale Y ahora tengo una torcha Dame esto A ver cómo ataca esta Bueno, igual Ataca igual Vale Vámonos Cuidado aquí Vale, ahora Corre Vale Corre Corre, maldita sea Vale Imagino que será por aquí A ver, que no me deja Muévete Al menos estando en plan máquina No me van a atacar Creo Ah, no, pues sí Le puedo atacar en plan Sí puedo Oh, Dios mío Qué cosa más rica Qué rollo A ver Ok Era por aquí, ¿no? Dice que tengo que ir al nivel inferior Por aquí se baja Así que imagino que sí es por aquí Imagino A ver Wow, wow, wow No puedo hacer nada, ¿eh? Es que así no puedo atacar a nadie Estate quieta, hombre Deja en paz Ok, por aquí Luego pasaremos con Con Shubi, ¿no? A ver A ver A ver si puedo hacer algo No sé si me darán Experiencia por esto Cuidado No, es que el esquivar es hacia atrás Espera, que me rompen la máquina Oye Sal de aquí, sal de aquí Me voy Con esta máquina No puedo hacer gran cosa Me voy Con esta máquina No puedo hacer gran cosa No hay muchas veces No hay que usar 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 ¡Oye! Estoy hacia otro lado Control-Remote Sí, porque ya tengo poquísima vida Así que voy a usar otra Vamos para allá Espero que sea por aquí Porque si no Verás tú qué risa Para volver para atrás Vale Sal de aquí Por aquí, ¿no? Sí Cuidado 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 Estás mucho mejor, ¿no? Hombre, que sí es mejor Tiene que hacerlo Todo esto que tiene Vale No puedo Ay, no me la puedo quedar Qué desgracia Bueno, yo quería quedármela Jo Esa se veía mucho más fuerte Espera, estoy llevando Dos hachas Bueno, o sea, al menos Es mejor que la original Que está pasando ahí dentro No sé a qué se refería con eso Dame esto Vale Pues nada Vamos a Uy Aquellos jetinos, ¿eh? Vale, a ver Dámelo Perfecto O para allá Por aquí, ¿no? No hay No hay otro remedio Ay, no No quería hacer eso Pero tengo que esperar a que baje No sé muy bien No sé muy bien cuál es el tiempo Vale Vamos Uf Saltando voy más rápido No No Qué asco No puedo avanzar Espera, tengo una idea Sí, bueno Muy fácil decirlo Pero es que No se podía mover más rápido Espera, te tengo una idea De hecho, creo que está ahí por eso Lo que pasa es que no quería perder esa máquina Pero bueno, da igual Usaré esta Esta es mucho mejor Control remoto Perfecto Cuidado Como esta puede volar Pues no importa El suelo No se me va a llevar Vamos para allá Es menos nivel que la otra Pero Al menos no me estoy Al menos no tengo problemas aquí Dale ¿Cómo saltar a esta? A ver Si lo mantengo en el aire Sube para arriba What? O sea, si lo mantengo pulsado ¿Cómo quiero ser? Bueno Uy Vale, a ver ¿Por dónde es? ¿Por allí o? ¿Puedo ir por aquí? No, no me deja Tengo que ir por aquí Obligatoriamente Adiós Me voy para arriba Pega Bastante lento Quita No puedo acceder No puedo llegar a ella Desapareció What? Vale Desapareció Qué diablo Permiso Voy pasando Vale Esta zona de la fábrica Me suena de haber venido por aquí Con su vida Lo que vosotros queráis Lo que vosotros queráis Adiós Me voy Mi planeta me necesita Es una locura Vuchar con una máquina O sea No Pego muy lento Aquella se cayó ¿No puedo pasar por aquí? No No me deja La última vez que estuve aquí me perdí Por favor Por favor Dime Que es por aquí Creo que sí Porque al menos estoy yendo en dirección al punto Pero Cuidado con esta Tropa Elévate Adiós que dais Me hace gracia porque me siguen Y soy súper lento O sea Si me subo Si salto También sube la cámara Podéis venir todo lo que queráis No me vais a pillar Nunca me pillaréis Con vida Si me muero Volveré a la misma sala de antes Porque está lejos A ver Este sitio es inmenso Como para no perderse Avanza por favor Gracias ¿Cuánto queda? O sea No puede estar muy lejos ¿Es aquí? Dime que es aquí Sí No le he dejado ni acaba Vale Fuera La gracia es Que cuando yo estaba aquí con 2B Me encontré otra máquina diferente Pod 153 Pirateando el sistema a la fábrica Wow Me choco Gate 12 Vale Cerrado Uh Vale Desbloqueado Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí ¿Qué hace esto? Oh Un documento Información proyecto Gestalt 1 12 de marzo de 2014 Resumen La proliferación del síndrome de cloración blanca Que surgió en 2003 Junto con la aparición del gigante y el dragón No ha disminuido Y se están identificando brotes a escala mundial A pesar de investigarse en laboratorios de todo el mundo No solo no se han conseguido avances en el desarrollo de una vacuna para prevenir la afección Sino que ni siquiera es seguro como se transmite Sin embargo se han obtenido muchos avances tecnológicos gracias a la investigación de la partícula maso descubierta al mismo tiempo Estamos seguros de que la tecnología derivada de la misma Que permite la separación del alma y el cuerpo además de la conservación de ambos Será la defensa final contra esta amenaza sin precedentes contra la humanidad Ahora que el proyecto ha pasado de la fase de preparación a la de implementación Le hemos dado el nombre oficial de proyecto Gestalt ¿Vale? Quería mencionar una cosa ¿Vale? Que me acabo de acordar que me lo mencionó un amigo ¿Vale? Y es que Antes de este juego había otro llamado Nier A secas Sin el automata Y ahí pasaron cosas Y muchos de estos archivos Y muchas cosas que salen en este juego Son referencias a ese juego pasado Creo que el juego es algo antiguo No sé en qué año salió exactamente Pero en el 2003 o 4 No sé, no estoy segura O incluso en el 12 Bueno, no sé, no sé en qué año salió Y bueno, pues Muchas cosas A ver Muchas cosas de las que están Aquí Son referencia a ese juego Por ejemplo El documento que acabamos de leer El proyecto Gestalt Salía en ese juego ¿Vale? Salía en ese juego Y bueno No sé muy bien qué era y tal Pero salía ahí Al igual que Emil ¿Vale? Emil también es un personaje Que salía en el juego ese Emil es la Cara Bueno La La bola que salió en una máquina Cuando íbamos al bosque No sé si os acordaréis de ella Información del proyecto Gestalt 3 23 de agosto de 2025 Resumen Hemos recibido del laboratorio Un informe que indica Que la tecnología básica Del sistema replicante Estará completada Para finales de agosto Las comprobaciones de seguridad Y las pruebas clínicas Se realizarán entre septiembre Y noviembre Se enviará al primer ministro Un informe que indique Que la culminación Del sistema replicante Representa un tremendo Salto adelante Para el proyecto Gestalt Este informe Se entregará al departamento De relaciones públicas Vale Esto también es más de eso Imagino que aquí Nos encontraremos varias cosas A lo mejor esta fábrica Tiene algo que ver Con ese Proyecto Gestalt Con ese Juego antiguo El Nier No lo sé Porque no lo he jugado Vale Pero Pues si os interesa Podéis buscar información En Youtube Hay un montón de De vídeos y tal Coño Lo quería darme Y me di No Hay un montón de vídeos En Youtube Explicando la historia De ciertos personajes Y demás Vale De hecho esto Me lo podía saltar Pero bueno ¿Qué es esto aquí? Un montón de cosas Reunidas A ver Informe Proyecto Gestalt 2 Resumen Comienzan a extenderse Las protestas Contra el método De preservación espiritual Revelado Como información De nivel 1 Relativa al proyecto Gestalt El comité Sigue recibiendo Quejas formales De nuestro equipo De investigación Por la recopilación De datos poco conclusivos Al haberse aplicado El proceso Gestalt Sobre enfermos Y ancianos El número de civiles Sometidos al proceso Gestalt Sigue siendo de 4 Se establecerá Un departamento De relaciones públicas Para mejorar El control de información Y nuestra propia imagen También consideraremos La reprogramación Del proyecto mismo Si llega a Considerarse necesario ¿Vale? Estamos a una vida Si nos dan morimos Pero imagino que Nos regeneraremos O algo A ver Vine por aquí ¿Por dónde tenía que ir ahora? Creo que por ahí arriba fui Así que nos toca Volver a la rama principal Por aquí Sí Ir para allá Me di Bueno No nos aparecía aquí No 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 Me choco Bueno salimos A ver Aquí hay otra puerta Nos saldrán bichos Claro que sé Pero bueno No veo Hay muchos Muchas cosas Eh Pero aparecía ahí De la nada No se vale No le estoy dando esta bola Fuera Me sigue la bola Vale 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 Ya hemos terminado A la bola Vale Vale No ¡Mucha mierda aquí! ¡Ah! De verdad, me dio lo... ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah! Esto no lo puedo esquivar. ¡Esto no lo puedo esquivar! Y no puedo ir más rápido. ¡Qué bien! ¡Es que no se puede esquivar esto! ¡Venga ya! ¡Cómo odio estas cosas! De verdad, mira, mira, mira. Va súper rápido. No puedo esquivar esto. ¿Se chocan unos con otros? No. Es que se estaba rompiendo. Me parecía raro. ¿Cómo llego hasta allí? ¿Cómo llego hasta allí? ¿Hola? Es que me como uno sí o sí. Solo puedo romper los blancos. Así que... Los naranjas, perdón. A ver si llega la mierda esta. Bueno, al menos le... Venga. Y nada más empezar, me como uno. Ya, mátame. Es que... No puedo esquivar esto, de verdad. No puedo. No se puede esquivar. Ya me dirán... Me dirán... Soy... Eres malísima con esto. No sé qué decir. Vale, soy malísima. Lo admito. Pero es que no se puede esquivar. No se puede. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? Esperando a que las balas lleguen. A ver. No, pero es que las balas se pierden. Se pierden. Las balas se pierden. No llegan hasta el fondo las balas. A ver. Con paciencia. En serio. Ya está. A ver si ahora... Vale. Ahora sí puedo llegar aquí. Tendría que haber hecho la de arriba primero. Fuera. Y fuera. Vale, por fin. ¿Para qué? ¿Dónde voy? ¿Ya está? Vale. Ok. Vale. No sé si habrá historia ahora o qué. Llevamos un buen rato dentro de la fábrica. Hmm. Bueno. Vale. Vale. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que... Bueno. Voy para allá. Joder. En la otra punta. Vamos para allá. Aquí hay habitaciones de otras... De otros androides, pero... Dentro tampoco es que haya nada. Voy a guardar. Porque después de... Después de ese calvario que pasé ahí hackeando la bola, pues... Vale. A ver. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Secreto Proyecto Yorha ¿Un archivo? ¿Un archivo? ¿Un archivo? ¿Un archivo? Vaya por Dios ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Un archivo? 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 ¿No? ¿En cambio? ¿Estable? ¿No? ¿Se ha respiro? ¿Se haấthh ¿La personasTA ven? ¿Se puede ir? Sí, pero... Perdón. Primero, quiero mirar lo que me dieron. Vale, esto es lo que vimos en el episodio anterior. De que estaba vacío. Lo que enviaban a la luna, claro. Porque no hay humanidad, entonces, ¿para qué enviar nada si no hay nadie allí? Esto también lo vimos. Esto también. Vale, es esto lo que nos han dado, ¿no? El proyecto Yorja es un amplio proyecto de información para mejorar la moral de los androides. Esta entrada detalla las circunstancias que llevaron a su propuesta, además de la información relacionada con las operaciones llevadas a cabo durante sus fases individuales. Tenga en cuenta que este documento está marcado con un nivel S de confidencialidad y su contenido no debe compartirse con ningún miembro del personal de Yorja, a excepción de la comandante. Extinción humana. A raíz del fracaso del proyecto Gestalt alrededor del 3400 EA, bueno, los androides restantes buscaron una forma de revivir a la humanidad, pero fueron incapaces de hallar la respuesta y los humanos acabaron extinguiéndose en el 4200 EA. Tras este suceso, los genes de los Gestalt y la información estructural de los replicantes se registraron y se enviaron a una instalación de almacenamiento en la Luna. Pérdida de la moral de los androides. La noticia de la extinción de la humanidad debía ser un secreto, pero empezaron a circular rumores. Al haber perdido aquello que habían sido programados para proteger, la moral de los androides empezó a decaer. Preocupado por estos acontecimientos, el mando diseñó el proyecto Yorja para subir la moral a los androides. Proyecto 1 de 3, Servidor Lunar. La primera fase del proyecto consistió en difundir entre los grupos de la resistencia la noticia de que la humanidad no se había extinguido y que los últimos supervivientes habían conseguido huir a la Luna. Este engaño se sustentó gracias a la instalación de un servidor de comunicaciones en la superficie lunar que enviaría transmisiones de forma regular. Dicho servidor estaba diseñado para no requerir demasiado personal para su mantenimiento. Proyecto 02-01, Creación del Escuadrón Yorja. Mediante una alteración drástica del proyecto de unidades de combate de la próxima generación propuesto en aquella época, se empezaron a crear nuevos modelos Yorja. Los modelos oficiales se crearon mediante la implementación de datos obtenidos de un escuadrón experimental y se desplegaron por todas las regiones. Algunos miembros del personal de operaciones de Yorja, sin embargo, fueron informados de la realidad del proyecto y se les asignó proteger el servidor en la Luna. Ok. ¿Y esto qué es? Ah, estos son los proyectos Gestalt que vimos en la fábrica. ¿Vale? Pues esos son todos los datos que tenemos. Siempre he querido saber qué es esto aquí. Permiso. Ah, es para comprar y vender. ¿Qué es esta mierda? No puedo mejorar armas aquí, ¿verdad? No, parece que no. Sí, bueno. A ver. Vamos a ver un momento los chips que tengo por aquí. Esto no. Estoy llenísima de chips. Este lo voy a... No, sería un rollo terrible hacer esto. Bueno. Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Este vídeo se va a quedar un poco más corto que los demás, pero es porque así el siguiente será el último de la ruta B. Recordamos que nos enfrentamos a Eva. Y, bueno, lo derrotamos, obviamente. Y ahí, pues, ese es el final B. Así que yo... Adiós. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Lamento que se haya quedado un poco corto, pero teniendo en cuenta que el anterior fue extremadamente más largo que los vídeos de normal, pues yo creo que para compensar está bien dejarlo por aquí. Así que, bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo. Ya sabes, dadle like si ha sido así. Comentad lo que os ha parecido. Cualquier cosa la podéis dejar ahí en la caja de comentarios. Compartid el vídeo con vuestros amigos. Sería genial. Si lo hicierais, seguidme en mis redes sociales. Los links están en la descripción. Y nos vemos en el próximo episodio del Nier Automata.